Yailin comparte una foto de su bebé Cataleya celebrando sus cinco meses, mi flor te amo. La cantante dominicana Yailin compartió una foto de su princesa Cataleya mostrando el rostro de su hija con Anuel. La bebé cautiva con su belleza y ternura, vestida con un gorrito de estampado de perritos y delicado suéter rosado tejido. La intérprete de Narcisista etiquetó la cuenta de Instagram de su bebé Cataleya Guillermo, que ya cuenta con dos millones de seguidores. La bebé inspiró a la cantante y empresaria a lanzar la línea de productos para bebé Cataleya Baby. El inicio de la vida de nuestros pequeños es una experiencia hermosa, íntima y delicada. Es por esto que con gran alegría les presentamos Cataleya Babies, una línea de productos para el cuidado de la piel y el pelo de los más pequeños de la casa. Inspirada en el amor y cuidado brindado a mi hermosa Cataleya, escribió Yailin. La vida contigo tiene sentido, vida de mi vida, escribió la mamá primeriza en otra foto que compartió junto a su hija. Como era de esperarse, las fotografías han encantado sus millones de seguidores, quienes tenían gran curiosidad por conocer al detalle el rostro de la menor. Sin embargo, hubo otros que la criticaron por doble moral al haber atacado a Anuel por hacerlo y ahora ella a haber hecho lo mismo. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Recuerda que para nosotros tu opinión es importante, si deseas compartirla puedes dejarnos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.